Es una opinión basada en la experiencia personal que tengo de haber trabajado bajo la seguridad social con tres leyes distintas, he atravesado la modificación, he apoyado la modificación de las leyes desde 2009 por lo tanto jamás podré aceptar lo que ha pasado en estos días en la legislatura creo y además uno después procesando con el correr de las horas algunos detalles me parece que los jubilados en particular solo hemos conseguido que nos paguen retroactivamente el mes en que el incremento salarial impacta en los haberes de los activos no se habla de tocar el coeficiente que es que el coeficiente sería válido digamos si no hubiera inflación si querés ponele como se dice ahora pero hoy no podemos estar cobrando con coeficiente si voy a defender una fórmula única como sistema solidario por más que muchos jubilados no estén de acuerdo pero todo esto tapando se habla de esto y lo único que se está tapando es hablar de la desigualdad que hay por ejemplo en el tema de la pasividad de la vida en los pasivos esta diferencia la marca justamente esto que esté configurado con un coeficiente en el cual bueno como decía no acompaña a la realidad del día a día no acompaña y supónete mientras un coeficiente que mientras un inclusive esta ley lo marca digamos no pone la palabra coeficiente pero en el mecanismo de la aplicación habla del promedio que los empleadores tienen que mandar el promedio de la variación salarial y sobre eso se construye bajo una fórmula el coeficiente eso implica que a un escalafón le toque el 1,20 al otro el 20 al otro el 17 es decir esto marca muchísima desigualdad el 82% se determina al determinarse el haber cuando uno deja la vida en actividad después esta movilidad esta actualización yo estoy personalmente en desacuerdo como se está aplicando pero bueno más allá de eso creo que si tenemos que pensar los jubilados cómo vamos a sobrellevar algunas consecuencias que trae esto es decir el recálculo que lo presentó nuestra representante yo ayer en grupos de jubilados mostré el proyecto yo estuve en esas reuniones y desde ese momento me opuse se lo dije a varios legisladores un recálculo que implica es decir ahora se determina el haber con una franja de 120 meses ahora pasa a 60 esto cuántos van a ser es a partir de que se aplica la 1076 y la 1210 esto es desde febrero mira me acuerdo hasta el día 24 de febrero del 2016 empieza a aplicar la 1076 es decir de cuántos jubilados estamos hablando de 300, 400 cuántos jubilados vamos a tener con la baja de la edad de qué número estamos hablando porque ahí entra megapase también si bien muchos megapases ya han sido jubilados por discapacidad por edad avanzada pero aún restan bajan la edad a 55 que esto va a tener su impacto también la baja de la edad cuando el mundo va para otro lado claramente cuando en el mundo hasta de una jubilación universal se está hablando entonces yo como jubilada que lo soy que he sentido el impacto de las otras leyes y que he puesto el pecho a las balas claramente porque si no se hubiera hecho una modificación hoy estaríamos cobrando en cuotas y muchos de los que están hablando me encantaría que sigan cobrando en cuotas porque no saben de qué están hablando de la previsión que tiene que tener el sistema por lo tanto alerto a los jubilados estemos atentos a lo que pueda pasar